Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo directo, estamos con Spiderman de nuevo, vale, vamos a... Primero voy a ver que funcione todo, vamos a ver, canal, aquí, canal... Vale, parece que está funcionando, supongo que se escuchará, digo yo, o eso espero, perfecto... Vale, pues... pues nada, vamos a echar una partidilla, vamos a seguir donde lo dejamos, vamos a ver, mapa... Vale, vamos a ir a la quest principal, vamos allá... Estamos con el traje de Homecoming, vale, de Spiderman Homecoming, ya sabéis que me encanta este traje... Vamos a ver... ¿Qué es? Vale, tenemos un... Vale, una misión de sigilo, estas... Ok, vale, tenemos que llegar ahí... Están muy scriptadas estas misiones... ¡Vamos! ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿O la rata que ha pasado por detrás? No tenía animación, ha pasado así como literalmente como si fuera un JPG... ¿Esto se puede echar algo aquí, o...? Tengo que quitármelo de en medio... ¿Entonces Martin Lee paga al jefe? Construimos esta bestia de guerra para Lee... Y Lee financia la nueva empresa de jefe... ¡Amos gana! ¡Entra! Mejor que limpies los recursos... Tengo que llegar al despacho... Vale... Que no me vean... Vale... Evita tropezarte con estas cosas... Ok... Eh... No sé si echar a la derecha o a la izquierda... Vamos a echar... Vale... Vale... Que no toque nada... ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí... Vale... Vale... Perfecto... ¿Qué tal estás? Buenas tardes Sergio... Paso solo... Muy bien... Sasutaiten... Sas... Sasutaitensi... Joder... ¡Ay no! Uy... Uy... Que estaba saludante... Pues un saludito... Casi me pillan... Casi me pillan... Madre mía... Que apuro he pasado... Nada... Un saludito y que... Que vaya todo bien... Que vaya todo genial... Tío no se va a mover bien... Quizá pueda distraerle... A ver... A ver... A ver... Un segundo... Un segundo... ¿Eh? ¿Alguien que traiga cerveza... En la última ronda? ¿Qué es esto? ¡Corre Forest! Vamos... El despacho... Debe de estar a la derecha... ¡Eh! La he cagado... La he cagado... La he cagado... ¿No me está viendo? ¿En serio? Madre mía... Es que he ido corriendo ahí... Culpa mía... Culpa mía... Esos barriles parecen importantes... Alchemax... Me suena... ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Ni nunca se dará cuenta! Este es Hammerhead... Este es uno de los villanos del DLC... ¿No? ¿No? ¿No estaba aquí Hammerhead? Igual se me está yendo la olla... Igual se me está yendo la olla... ¡Ah! ¡Maldición! ¡He dicho que... ¡Lo arreglaré! ¡Ah! 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 ¡Pelotas Rick! ¡A ver si se rompen! ¡Tremenda decepción! ¡Está bien! Y ahora necesito otro sueltador... ¡Vale! Vamos a ir al despacho... Sin que nos vean... Despacito... Echamos esto... Que venga por aquí... ¡Vamos! ¡Vale! Ya estoy aquí... A ver, los planos... ¿Qué son estos planos? Unos planos... Un blindado... Esto es lo que le están construyendo a Lee... ¿Para qué querrán... Allá van... Rastreadores GPS... ¿Para qué los... Y se ha llevado un rastreador GPS... A casa... Hora de moverse... Sacad todo el equipo de mi oficina... Hay que irse... Vale... Te diría que no volvieras a hacerlo... Pero como sé que te va a dar igual... Toma... Llévatelos para la próxima... Es guay... Gracias... Sabes que Tomstone está loco y es casi invencible... ¿No? Todo el mundo tiene una debilidad... La mía es... Lo que estás cocinando ahora... Huele genial... Pollo al curry... Está hecho a fuego lento... No tendrá masa... Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No... La catástrofe del pegote de masa... ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Y encima en enero... Tus vecinos me odiaban... Sí, se... Alegraron de nuestra ruptura... Sí... Bien... A ver qué había en la oficina de Lee... Bueno... Está claro que Lee tiene un problema con Osborn... Sí, pero... ¿Por qué? Aún no lo sé... Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo... Sea lo que sea... Sí... Lo investigaré... Estaba pensando... ¿Hacemos... Un equipo? ¿Quieres ser mi... Ayudante? Aló... Spider girl? Spider woman... No... Ayudante no... Compañera... Otra vez no... Me gusta el peluche... Eh... Es tu detecta crímenes... Parece que hay un allanamiento... Charles Standes... Me suena mucho... Me gusta el peluche... El director de Oscar... Espera... No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así... Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina... Esto... ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá... ¿Hasta luego? Sí... Vale... Pues ya tenemos la... La información de los planos... Hola, soy yo... Este curry es pasable... Vale... ¿Qué puedes contarme sobre Charles Standes? Veamos... Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años... Soltero... Famoso por su colección de arte... Y si el ático que tiene en ese edificio es suyo... Debe de estar porrado... Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo... Haré una búsqueda por todo el archivo... Avísame en cuanto encuentres algo... Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento... Entonces... ¿Somos socios? Porque eso es lo que parece... ¿Socios? Eh... Suena bien... Vale... Chao... socio... Vale... Pues vamos ahí... A ver qué... Qué nos espera... A la poli le vendría bien una durita... Vale... Ahí, ya tenemos el nuevo ataque este... El de... ¡Sí! ¡Uff! Ese ataque me encanta... El de... El de atraer... Este, este, este... Mierda, me han dado un poquito... Vale... ¿Listo? Es probable que haya más adentro... Alguien tenía prisa... Spiderman... ¿Qué pasa? Bueno... La policía está herida... Como policía... Guarda de seguridad... Estoy bien... Pero tienes que encontrar al señor Standis... Esos enmascarados... Lo han secuestrado... Y se lo han llevado a su casa... Vive en el ático... Última planta... Vale... Quédate ahí... Anda... Qué suerte... Brace... No encuentro mi coche... Estaba seguro de haber aparcado... Genial... Me los cargo así... Perfecto... ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué duele hoy! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí! ¡Ey! ¡Quieto! La apuesta... Es jodido... Luchar, eh... Vale... Tira, tira... ¡No! Se ha levantado... Buah... Impresionante... Impresionante... A ver... Más enemigos... Hasta llegar a la última planta... Vale... Eh... Aquí... Seguridad del aparcamiento... Perfecto... Ya me he quitado al... Al grande... Con lo que ahora... Ya me he quitado a otro... Y el último... Ah, no... El último es este... Pues nada... Me lo quito... Listo, ¿no? Un 10... En intención... Muy bien... Eh... El ascensor no me sirve... Saben que estoy aquí... Pero tal vez pueda colarme... Por el hueco del ascensor... Vale... Eh... Entonces... Para arriba... Mola mucho esto... De subir así las paredes... Desde aquí... Debería poder subir al ático... Vale... Yo iba toda leche... Y me he maquéado... Automáticamente... Porque... Vamos, vamos... Aquí... Hueco despejado... Bueno... Otro menos... Quieto... 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 Que ya lo estoy viendo... Vale... Ya casi está... No te acerques a la luz... Vale... Que hay una luz... Aaaaaaaaaaaaaaaaah... Uff... A ver si me ha dado la luz, ¿eh? Está así, hombre Mola, mola esta fase, ¿eh? No me he acordado de esta fase Vale, los despisté Vale, vale, vale Ok No, aquí yo creo que voy a tener que correr, ¿eh? Qué mal Va, perfecto Es verdad Vamos a ir quitándonoslo uno a uno Aunque creo que luego Totalmente descubren, ¿eh? Me parece, pero Pero bueno, vamos a ir Poco a poco Ya sé que pone sin riesgo Pero si los colgamos Así luego No los ven Los cadáveres No, caberes Están inconscientes Bueno ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Me cago en que es que hacía bien uno! ¡No me he dado cuenta! ¡Ah! Pensaba que ya estaban. ¿De dónde han salido estos? ¿De dónde han salido esos, tío? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Dónde vamos? Vale Sencillo No, pero... Joder Vale Vale, vale, ya está, ya está No, pero... No suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡El atentor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Detengo! ¿Estás bien? ¿Y dónde se han quedado los trozos que venían de arriba? Ahí están ¿Qué tal, tío? Luego seguiré con el Prey Un ratito de reposo y descanso Genial, tío Disfruta un poquito totalmente Del Prey Que es un jugazo increíble O sea A ti te tiene que ir Que te cagas en tu rueda ahora, ¿eh? Madre mía Tiene que ir fino a fino Muy bien Vale, voy a coger habilidades Tengo dos puntos Este hemos dicho, ¿no? Sí, este Cuando lances a un enemigo Pulsa rápidamente Para seguir dando vueltas Sí, este ¿Y este qué es? Vale Vale Venga, vamos a pillar estos Y luego en trajes También vamos a pillar A un traje nuevo Mira, tenemos Hemos desbloqueado varios Nuevos aquí Vale Vamos a ir poniendo Poco a poco Por ejemplo A ver, algunos que Pidan poco Bueno, este Mira, este ficha Venga, vamos a ponernos El Punk ¿Y esto qué habilidad es? Marca Ah, vale Machaca a tus enemigos Vale, igual Mejor Este es el de concentración Rápida Estaban buscando un nombre Ah, espera Tengo puesto Es que me cambia Automáticamente esto Y no me gusta nada No, esto no Esto sí Está guapo el traje Vale Una misión secundaria Vamos a Hacer primero las principales Aquí arriba Tenemos Uno de estos Que mientras nos sale Una principal Hacemos uno de estos Por ejemplo Pero venga Vamos a hacer uno de estos Estamos todos tomando Uniones con Sí, 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 sí Sí Bueno Al mediodía Cuando aprovechas bien el día Pues al mediodía y a la noche Pues está Está guay Me gustaría eso, eh Antes hacía Solía hacer Antes, hace muchos años Solía hacer esto Estaba todo el día Pues currando Y a las 8 así Un directillo Hasta las 10 así Así Solía hacer Lo que pasa que perdí la costumbre Y Pues bueno Pero me gustaría Coger un poco la costumbre De despejarme una horita Por lo menos Un ratito Vale Supongo que sea eso De coger las nubes tóxicas Y tal No, no, espera Vamos a ver Vale, saltamos Como siempre digo Ya me lo pasé En el original de estos Saltamos la Las Los minijuegos estos Enlazado Con otra cosa No sé el qué Evidentemente Esto no solo afecta A un edificio Hay mucha gente En peligro Vale Sencillo Finijuego sencillo Veamos que me cuenta Una muestra Bueno, todo esto Tengo que hacer después Así que bueno Si lo hago ahora Pues me lo quito de encima También tiene ácido nítrico Pero hay algo más Voy por buen camino Solo tengo que ir Siguiendo el rastro Está más extendido De lo que pensaba Todo el vecindario Está en peligro Por esto Vale Eso huele Que tira para atrás A ver Que contiene Etanol ¿Por qué esto me resulta familiar? Mercurio Con nitrógico ¿Por aquí? Y también etanol Debo seguir con el rastro Cuando esto termine Avisaré a Sanidad Para que examinen A los residentes He aquí el problema Esos barriles Están goteando Químicos corrosivos Sobre las cañerías Hay que limpiar el lugar Y rápido El calcio Y el silicio Del cemento Hacen que sea Un material absorbente Ideal Parece que tendré Que liarla Para solucionar Este lío Uno menos Bien Funciona Mejor No Respirar Debo alejarme De esto Vale Perfecto Pues deshago Sí Ha emborrachado A todos Que estaban por ahí Oye ¿Tienes tiempo Para echarle un ojo A algo por mí? No Pero si lo pides Amablemente He recibido Una llamada Sobre una caja Sospechosa En una azotea De Hell's Kitchen Llamaría A los artificieros Pero si solo Es el proyecto De ciencias De algún crío Ya Estáis sin presupuesto Bla 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 ¿Y? ¿Podrías Por favor Comprobarlo? Las palabras Mágicas Ok Se encuentra aquí Vamos a viajar Aquí rápido Nació para montar Ah vale Simplemente Viaja rápido Cinco veces Y ya está Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Demonios Atacan El puesto Romeo Repuerto Mejor voy a Transaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh Lanza desde el aire Vale Lanzar desde el aire Es esto No No Eso no es lanzar Pero ¿Qué coño es lanzar Por el aire Tío? Pensaba que era esto Eh Eh Quieto Quieto Que estoy aquí Intentando A ver A ver A ver A ver A ver Es que no sé lo que es lanzar por el aire A ver Pon algo por aquí Lanzar por el aire Tirar enemigo Desarmar Agarre Esquivar Esquiva perfecto Golpe perfecto Esquiva larga Eh Lanzar Esto Si estoy haciendo Tirar hacia abajo Quitar elementos Remate Curarse Impulso Lanzamiento aéreo Esto será ¿Se refiere a eso? Ah Pues es eso Tío Pero eso no es el lanzamiento del aire Bueno Sí 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 Lanzamiento del aire Sí Vale Madre mía Vale Ya está Ay Que no tengo más Ahí Perfecto No me deis las gracias Tío Te seíbo Aunque no hacerlo Es algo grosero Vale 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 Tengo un pal Una paloma ahí ¿Hago la paloma antes? Va Bueno Ya haré esto Joder Otro A ver ¿Qué misión asegura Esto es por aquí? A ver Eh Lanza cinco objetos Realiza cinco Eh Vale Seguidos Ok Eh Lanzamos Lanzamos primero Esto ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde están los objetos? A ver Si no hay objetos Para lanzar ¿No? Bueno Pues entonces Voy a hacer el lanzamiento aéreo Vale 9 y 10 Vale Perfecto Tengo algo Para tirar Por aquí No hay nada Para tirar Es que no hay nada Para tirar Ahí O sea No puedo tirar Nada Perfecto Ya está Vamos a ir Vamos a ir a por la paloma Ya que estamos aquí Vamos a ir a por la paloma O sea Es que ya Ahí está la paloma Se está escapando Pues esta paloma Ha tomado Ha tomado algo, eh Va a tomar hostia, eh Y hace unos giros Que no son normales, eh Vale Genial Bueno, ya hemos cogido A lo tonto La mitad de las palomas, eh Mientras nos las encontramos Pues bueno Vamos encontrando Y cogiendo las palomas Vale Pues vamos a la misión principal Ahora sí A no ser que salga Ahora justo Una Ah, este es el entrenamiento, ¿no? Este es el típico entrenamiento También que son secundarias, ¿no? Spider-Man Has encontrado Uno de mis puntos De reconocimiento ¿Quién eres? Pregunta equivocada La correcta es ¿Puedes detener Las bombas Que he colocado? Los puntos De reconocimiento Del hombre misterioso Están dispersos Vale Este ordenador Rastrea bombas Por el barrio Y están a punto De estallar Vamos allá Uno No tengo mucho tiempo Vale Perfecto Mira, vamos Rápido Tengo más cercano Este a la izquierda ¿Cuántos tipos me falta? 41 segundos Casi perfecto Listo Me hecha corta Definitivos Vale, perfecto Muy bien Buen trabajo Con las bombas Pero te inclinas Demasiado al lanzar Afecta tu precisión ¿Es esto una especie De juego enfermizo? Los juegos Son para críos Y yo soy un profesional Y me pagan Como tal Supongo que tu cliente Ha tirado el dinero A veces la información Vale más que el dinero Y he aprendido Mucho viéndote MJ ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto Que acabo de enviarte ¿Cuál es Delaney? Ah, sí La pista de disfaces Menos mal Que ya tengo traje Ok Esto está por aquí Venga Vamos a ir por aquí Al final hay muchos iconitos No recordaba que había tantos iconos Por aquí Recordaba con más limpio todo Pero bueno Que está bien Hay un poco de todo O sea, está bien Si en el 2 Meten más Mejor Y un poquito más Integrado Dentro del mundo abierto Estaría genial Goals Goals Vale Vamos a usar otro traje también Ya que hemos usado ya este Pues Vamos a ir usando otro traje Por ejemplo Me mola este Ah, fichas de desafío No tengo fichas de desafío Venga, pues este Venga Pues este Delaney está disfrazado De uno de mis mayores En el bus Averigüemos cuál es Todos llevan traje Son de los míos Vale, a ver dónde están estos tíos Aquí está uno Disculpe ¿Es usted Doctor Delaney? Ah, Spiderman Mi nemesis Esta vez no me cogerás Oh no ¿Qué será de mí? Este es tu fin, Spiderman Ya te tengo ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco He de encontrar a Delaney Está en la fiesta en algún lado ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman Coño Si hay un tío que salta A las volteletas Y le salen telarañas Por las manos Pues yo que sé Pues igual es el Spiderman Verdadero Igual, eh En un chate de oferta En Steam ¿A cuánto está, pues? Pues si le hago a la R2 Busco a Isaac Delaney Está en la pista de baile Justo ahí El lagarto de la bata Está a 30 ¿Cuál es el que está? ¿Qué pasa, Spiderman? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? Lucha, lucha Dejar a Spiderman ¿Qué? ¿Pero qué leches? Vaya ¿Qué quieres? Vale Genial Vamos ahí adentro Con cuidado Decidme ¿Qué queréis? Es una broma, ¿no? Son armas falsas Atrás, ya ¡Suéltale! No No ¡Qué cerno! ¿Estáis todos bien? ¡Ya está! Vale ¡Feliz Halloween! Ah, me han visto Me han visto, me han visto Vale Vale A ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es esto? ¡Adiós! Vale, este es el típico de las luces, ¿no? O sea Tienes que tener cuidado aquí Que no te vea, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien En un laboratorio de Oscar ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? Se acabó, Lee Parece que no está de acuerdo Su... nombre Doctor Morgamai Gracias ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¡No! Vale, vale, vale Ya está, ya Ya lo tengo hecho Perfecto Ya está, ¿no? Vamos a por Lee Toma, tío Está guay que a personas normales Les matan, les noquees Con muy pocos golpes, ¿no? Como Eso está muy guapo Ese tío otra vez no Perdona Si sirve de algo Siento haberlo hecho Vale Vale, vamos a cambiar de traje También, de nuevo Vamos a ver, por ejemplo, este Dos Perfecto Vale, pues venga, vamos a Con este ¿Vale? Spider-Man ¿Quién es el Dr. Michaels? Creo que es el científico jefe del aliento del diablo ¿Lo has encontrado? Sí y no Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad Pero no me revelarán su ubicación Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale Creo que sé cómo encontrarlo Te aviso si hay suerte Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna secundaria de mientras? ¿O...? Supongo que sí, ¿no? Hasta que me llamen O sea Ahí está, ya Ya está A ver ¿Qué secundarias? ¿Qué requisitos? Vale, esto está ya hecho ya Acabamos con ellos Los polis están ahí en plan tranquil, eh O sea, no te creas que están expresados los polis, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía La paloma ¿Dónde está la paloma? Genial Siete palomas de doce Perfecto Vamos a la principal Ahora es La pobre mujer está sufriendo también Pero intenta ser fuerte para su hijo Necesita el tiempo para llorar Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter Seguro que sin habría estado orgulloso Vale Pues ahora creo que es cuando entramos en la torre Oscorp A... 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 A investigar y demás Si no me equivoco Atención Se requiere respuesta a un 10-30 a un vehículo blindado Agentes disponibles acudan al Theater District Vale Vale, está todo Cuando habéis bebés demonios Papajito era muy seco Mamá no estaba A... 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 A 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 Genial Otro menos 3 de 5 del barrio Así poco a poco vamos haciendo Y vamos completando esto también Si no luego queda como muy artificial Tienes que estar esperando A los eventos random y demás Vale este es el típico De las luces también Debería poder piratear Los módulos de la red de seguridad desde fuera Hay cables de red Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Parece que hay 4 por todo el edificio Debería facilitar las cosas ¿Qué leches? Equipos respondan Equipos Seribol Alpha a la espera Parece un problema Vamos rápido o vamos lento Recibido Vigilad el exterior Mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil A todos los equipos Parece que tenemos un problema de software Hemos llamado a un experto Recibido Seguimos la inspección exterior Ahí está el segundo módulo ¿Vale? ¿Qué? ¿Atención? Alguien está haciéndose con el control de un subsistema Iniciendo protocolo Delta Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día Equipos Sable Informad Inspección exterior negativa Todo despejado ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos Estamos evaluando Lo mantened el nivel actual de alerta Vale Dos módulos más Atención, agentes de Sable Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto Estamos revisando los datos de amaneces alerta Madre mía ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado eso, chaval? Madre mía Que un equipo escanee el exterior de la planta 85 Recibido Enviamos un pájaro Andando Hola MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar Sabía lo del Dr. Delaney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale Pero no hagas tonterías Hablando de tonterías ¿Dónde estará el último módulo? Y no me ven aquí En las luces que pone Oscar ¿Por qué? Perfecto Mira que se me ve Pero bueno Inspección exterior negativa ¿Lo cerramos todo? Aún no El señor Oscar Está realizando una llamada importante Pero seguís buscando Tiene que haber alguien ahí fuera Genial Pues ya estamos dentro Vamos a ver Creo que Entrabas en la casa ¿No? De Oscar Si no me equivoco Ha hecho oficinas Pero creo que era como una casa Si intentas sacar a la luz Nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la mía Y ahora mismo no soy yo El que está a la sopa Espera Norman está hablando Con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo De la casa De su casa No creo nada Deben de estar hablando De lo que encontró el EJ Premio GR27 El doctor Morgan Michaels Es el científico jefe Pero la dirección del laboratorio Está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística Huntington ¡Qué locura! ¡Chungo! Hola GR27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica El doctor Michaels Lleva siempre consigo La única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels Encontraremos el aliento Es muy sutil Ir con un maletín de metal Con unas cadenas atadas O sea Muy sutil la verdad Para ir por la calle O sea Solo falta un letrero en neón Que ponga detrás Cosa importante MJ ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir socio Colarse en una de las instalaciones De Sable El plan puede torcerse rápido Tengo que dirigirme a Central Park Vale, pues vamos Tenemos por aquí algún acceso Pues ve Pues saltemos Está bien guapo Como cae Siempre que podamos Estos aleatorios Vamos a hacerlos Supongo que no tengo Misiones secundarias aquí Pero Ya están Todo está en una mente Mira de mí por ejemplo Una mente con potencial ilimitado Encadenada A un cuerpo viejo y cansado Piensa en lo que podría conseguir la mente Si la liberásemos Para desarrollar nuestra interfaz neural Debemos pensar más allá de la replicación De nuestras formas físicas Debemos recurrir a la imaginación Y a las posibilidades A ver la mente Pero me quieren dejar de disparar Los que supuestamente son mis compañeros Macho Me están a todo disparar ¿Cuántos llevamos? Aquí en este Vale, genial Vamos a Central Park Estaría guay que tocase el suelo ahí ¿Dónde estás, MJ? Mierda ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Standis está en algún sitio ahí dentro Tengo que esquivar a ese guardia A ver si funcionan estos señuelos Que me dio Peter Ese agujero en la valla parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia Vale Vale Voy a echar un ojo al invitado de la casa Quédate aquí Recibido Invitado Debe de ser Standis Tiene que estar por aquí ¿Pero qué? Para apuntar con la cámara Y foto Perfecto Estas fases están como Son demasiado como artificiales Un poco A ver que es algo como muy puntual Pero Standis está a salvo señora Cierra las comunicaciones No quiero filtraciones sobre Vikings Con el aliento del diablo Sigo con el barrio Mierda El generador ha resaltado No lo distraerá mucho rato ¿Cómo va eso? ¿Estará listo al convoy? Adelante En cuanto lo diga la jefa Llevaremos No trasladan Tengo que descubrir A dónde O perderemos la oportunidad Madre mía Madre mía La 13-14 Daos prisa con ese camión Ya debería estar en la parte alta Recibido En marcha Uh Vamos, vamos Vale, vale, vale Ya estamos llegando Estamos llegando Madre mía Añade dos unidades más Lleva la única muestra De aliento del diablo No quiero ser responsable De una pandemia Uh Pared importante Pisos francos Si el doctor Michaels está en uno de estos Puede que Standis sepa en cual La tienda de Standis Vale, vale Ya falta poco Ya falta poco El último sprint, eh El último sprint Por detrás no se puede pasar, ¿no? Según veo Según veo no se puede pasar por detrás Otra vez ¿Pero qué les pasa a estas luces? Vamos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que hay otro Vale, vale, vale Cuidado con las Cajas estas Y pa' adentro Sí, señor Listo ¿Charles Standis? ¡Mierda! Charles ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te ha enviado Lee ¿No? No Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver como para a Nali Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michaels en Bover Y lo van a mover a un nuevo piso franco Mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente La Gran Central ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello Cuando me retuvieron Van a llevarlo allí Para obtenerlo ¿Para obtener qué, Charles? Que buscan los demonios En Gran Central ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Ese no era de Sable Está claro Lo siento, Charlie Vale, hora de ir Espera ¡No! ¡Sabe algo! ¡Aaah! Está enfadada Que haya sido el momento Más incómodo de mi vida MJ no está en mi vida Eh, otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas una investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión Romper la tensión Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses Centrarte en tu carrera Lo dejamos Porque siempre estabas Tratándome como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas Superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste En un complejo militar Y... ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo Para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo Sobre el Dr. Michaels? Vale Michael está en alguna parte De Bobbery Sabel lo trasladará mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo Sobre Grand Central Antes de que yo llegase? Estaba No No era nada Oye, Peter Tengo que irme a hacer papeleo Peter Así es como sabes Que sigue cabreada Peter Bien hecho, señor superhéroe Hombre, pero coño Es un poco borde, ¿no? O sea Ve que está apuntando con un arma Y qué va a hacer O sea Vale, pues Vamos Vamos a cambiar de traje también Vamos con el siguiente Por ejemplo Aquí tenemos el traje negativo Vamos con el traje negativo Por ejemplo Vale, vamos a hacer una misioncita de estas Que tenemos por aquí Esta es la bomba, por ejemplo De mientras Y a ver si nos llaman 11.500 puntos Vale, ese es el máximo Pues vamos a por el máximo Perfecto Vamos Uno El segundo está aquí ¿Cuánto? 43 segundos Suficiente Genial Suficiente, ¿eh? Yo creo que nos da tiempo de sobra Genial Supongo que llamará ahora, ¿no? O vamos a otra cosa Mira, el gato ese Vamos al gato Venga, vamos al gato Vamos a ese gato Eh, mira, mira, mira Un delito Un delito Vamos primero al delito Vale, perfecto Las secundarias de esta ya tenemos Explosivos En uno de los coches De los demonios Hay que pararlos La bomba está en el camino Debe apartarlo de los que vienen Ah, ya lo pillo Tenéis refuerzos esperando por aquí Para tener que pensar Que voy ganando Y luego frustrar mis esperanzas ¿Verdad? Hay que no tengo Vamos Fuera de aquí, hombre Listo Increíble Mira, completo Ya hemos completado Midtown Ah, tengo puntos de habilidad también, ¿no? O sea, puntos trajes Eh, no Artilugios, no habilidades Aquí Tres puntos Vale, perfecto Pues, eh Por ejemplo Sí, este me gusta No puedo con este Este no No lo sé No lo sé Ostras, este es guapo, eh Vamos por aquí Vamos por aquí Este está bien guapo, eh Me gusta Vamos por ahí Eh Vale, vamos a encontrar A un gatete o así Ah, mira, ahí tenemos el gato este Que está Ah, mira, ahí está Ya lo tenemos aquí Las excusas ya cada vez son peores Vale Hola Siento llegar tarde Buenos días, Parker O son tardes Va No importa Comprueba los neurosensores Quiero que sea más rápido Voy Vale Terminados los dos minijuegos que faltan Porque faltan un par de minijuegos, me parece Vale Parece que puedo optimizar el relé de tensión Saltamos Como siempre he dicho, vale Ya me lo pasé todo en la primera De hecho, al principio En la Play 4 No se podía omitir estos puzzles Lo que pasa es que fueron tan pesados Que al final Pusión para Para omitir Se acabó La señal ruido está descompensada Un nuevo procesador debería reducir el retardo Lo tengo, Doc 2,6 milisegundos Bien hecho, Peter Lo tengo que hacer No se puede hacer Y no se puede hacer Lo tengo que hacer La señal ruida está descompensada Un nuevo procesador ¡Vamos! ¡Vamos! Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? Tanto se me nota... Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta los músculos. La mente sigue funcionando, pero... ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá... prefieras buscar un puesto con más futuro. Viene a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter. Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Vale, a ver si están disponibles los últimos pasos estos. Disponibles, sí. Terminamos con estos también. Y así lo dejamos ya hecho. Echemos un vistazo. Ha funcionado. Hora de hacer ciencia. Parece correcto. Vale. Perfecto. Y aquí este también. Ah, ¿no puedo hacer este? Pues vaya. Quería terminarlo y dejarlo hecho, pero bueno. Si no se puede ya vendremos más adelante. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Qué guapos están los dibujos, eh. O sea, la verdad... Mola un huevo, tío. Mola un huevo. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Esto, Doc, lo siento, mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. Vale, sí que puedo hacer, sí que puedo hacer. Así lo dejo hecho y ya está. Me cojo la experiencia y el punto de investigación y listo. Listo. Muy bien. Vale, ehm... Ahora tenemos que ir. Hola, May. No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien. Llegaré pronto. Adiós. Vale, vamos a pillar otro traje. Eh... Este no hemos usado todavía, ¿no? Pues venga, vamos a usar este. Así vamos usando todos los trajes. ¿Qué leches haces aquí? Vaya, todo un luchador. Acabas de cagarla pero bien, chaval. ¿Pero qué...? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eres Spiderman. Eres el asombroso Spiderman. Eres el espectacular Spiderman. Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente. Pero la próxima, deja a los profesionales. ¿Vale? Vale, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... ¿Cómo tú peleas con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso, tío. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya. Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Ah, ¿sí? Sí, eso, justo, sí. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. Joder. Perdón. No, no. No. Estoy bien. Tú sigue así y te irás bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Muy buenas, Alexis. Gracias. Ya sabes. Sin problema. El zurrado Spiderman. Ah, es donde Sabor ahí está... Vienen los caminos de Sabor y tal, ¿no? ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría a tardar. Guay. Chao. Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese drone no vigilara, podría saltar la valla. Vaya. Ha estado chupado. ¿Lo han visto? Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. No. ¡Ay, Dios! ¡Me pilla! ¡Me pilla! Vale, aplicación. No me falles ahora. Tal vez pueda activar esa sirena. Vale, vale, vale. Veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? ¿Cuándo vas a cerrar? Pues no lo sé. Hombre, tampoco voy a tardar muchísimo, pero bueno. Seguiré un poquito más y... Y cerraremos. ¿Más drones? Tengo que cegarlos. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Buenas noches. Molaría mucho si no me diera tanto miedo. Vamos, ignórame Soy invisible Vale, ya estoy a salvo Qué tensión Listo Hola, mamá Hola, cielo ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale, ya casi Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí No, ¿te di a elegir? Sí, ni lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale, lo siento Mamá ¿Sí? Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera Ay, cielo, te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme, te llamaré cuando vaya para casa ¿Sabe? Sigue respirando Volveré enseguida, señor Hots Hola, Pete Perdona por llegar tarde No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Oh, y olvida al señor Hots No, muerte Casi nunca ¿Seguro? ¿Café? Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Dejarle unos porrazos para que vaya O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Tenía que haber cerrado la boca Oye, May Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Casi es mediodía Sable estará desplazando al Dr. Michaels Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo Me temo que los ordenadores... Vale Pues vamos ya No sé si faltan más fases de estas de sigilo Creo que no recuerdo así más fases... De estos De Mary Jane y de... De Miles No recuerdo más de esas Vale Eh, Yuri Voy a Bowery para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido Ya, bueno, higiera ¿Dispararme? La verdad Es posible Vale Estaré en el barrio por si acaso Pero no me acercaré demasiado Le esperábamos Dr. Michaels ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27 No No, da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría... No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Por aquí Dr. Michaels ¿Qué coño es eso? Coche pequeño La verdad Capaciles Deshon doute del paquete ¡Sacarlo! Este actor me suena a algo Este es un actor real, ¿no? Este me suena a algo Bienvenido a bordo, doctor Déjame, ¿está controlado? Sí, ya se ve Yuri, voy tras Martin Li Creo que tiene al doctor Mike Tins y el aliento del diablo Recibido, van más unidades de camino Lo bueno es que se llevó a Michael vivo Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo Tengo que parar ese camión O tanque, o lo que sea Supongo que es mejor Ir por los tejados, o no sé Así no te disparan Por lo menos Somos de Sable International Tenemos autorización para usar su fuerza letal No habrá más hábitos ¡Hala, hala! Ahí hay un arma biológica Todas las unidades... ¡No! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? ¡Ostras! ¡Por qué están todos disparando misiles de repente! ¡Lo siento, pero no me mola la operación! ¡Misiles en Manhattan! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a Morley! ¡Vámonos! ¡Seguid disparos! ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡El tío es muy inteligente, eh! Vale, bien ¡Vale! Ya está, ¿no? ¿No hay más por aquí? ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡Perdón! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡Qué guapo está en estas escenas de esa! ¡La verdad que está! ¡Es la leche! ¡Dándote una nueva perspectiva! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de... Persuasión. Estaba observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y hundió. Norman es un cáncer encubierto para esta duda. Debe ser estirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla a pedazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. Gracias, pero no gracias. De un modo u otro, te unirás a mí. Vale, combate. Todas esas almas. Las víctimas inocentes que no pudiste salvar. Martin, esas muertes pesan sobre ti. Puedes parar a Osborn. Tienes la fuerza, pero yo puedo darte la voluntad. Mierda. ¡Oh, macho! ¿Cuántos hay? Arrodíllate. Pienso quitarte la máscara y dejarte al descubierto. Las sombras me obedecen. Millones no impediremos. La máscara. ¿Qué? Tengo que detenerlo. ¡Basta! Mierda. No te abandonaré a la oscuridad, Martin. ¡Fuera! ¡Puedes volver a la luz! ¡Encontraría! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo la escena, tío! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didis Koya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborne. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. Vale. Entonces, vamos a cambiar de traje también otra vez. Ya tenemos unos cuantos trajes más. Vamos a coger este, por ejemplo. Vale, y vamos a viajar a este punto. ¡Ay, mierda! Me había llamado. Oye, perdona. ¿De qué estábamos hablando? Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. Este ya había escuchado. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? ¿Doctor Michaels? ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso. Aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. Del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Ok. Aquí está el coche. Ah, sí, los garajes estos, ¿no? El aliento del diablo no está. Debería llamar a MJ y avisarla. Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. ¿En qué estás metida ahora, MJ? Ah, pues sí que hay una fase más, ¿eh? Vale, ¿a dónde está que ir? Fortalece el sistema nervioso. Supongo que sea esto, ¿no? Lo que... Una de estas cosillas. Algo me suena aquí, en la parte central. De que había que hacer algo aquí. Alguna cosa aquí tenía que hacer, pero no me acuerdo. Esto es esto. Libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera. Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio de los tiempos. Señor Lee. Esto será más fácil para todos si mantienes la calma. Y haces lo que digan. ¡Policía! ¡Aquí! ¡No! 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 Coño, pero poner una tecnología así, delante de todos ahí, en plan público, no sé yo. No sé yo hasta qué punto es inteligente, la verdad. Es como poner una cabeza nuclear ahí en plan real, delante de todos, ¿no? Oficina del alcalde. Quería hablar con el alcalde Osborne. ¿De parte de él? El hombre al que está buscando. ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos. Ve solo. O tendrás más sangre en las manos. ¿Es Nueva York? Es otro lunes para ello. Sí, sí. Más o menos. Es que, madre mía, ¿eh? La gente, macho. Ahora está guay porque entra por la ventana, ¿no? Le ves como entra por la ventana o algo así. ¿Dónde está la tortuga ninja cuando se la necesita? Estaría bien guapo un juego de las tortugas ninja así, ¿eh? De este tipo, ¿eh? Vale, estoy aquí. Entrando en la estación. ¿Hay algo a lo que lleva estar atento? Parece que hay drones patrullando. Supongo que se ha preparado para ti. No te preocupes. Estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Por favor, no nos hagan daño. Esquina suroeste. Voy para allá. Está todo guapo verle ahí. Si me acerco más, los drones me verán. Que no cunda el pánico. ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones. ¿Crees que puedes cogerla? Sí. Si los distraes. Sin que te disparen. Estoy listo. A tu señal. Vale. Estoy lista. Ahí va. ¡Soy gando! Vale, levanta, levanta. Vale. Vale. Adelante. No me rendiré sin luchar. ¡Soy reportera! Tengo línea directa con el alcalde Osborne. Puedo asegurarme de que llegue a tiempo. ¿Cómo? Primero. Suéltale. Yishen-sen. Seguro que él sabe cómo encontrará a Osborne. ¡Soy-min! Madre mía. Es que el tío es muy tonto, ¿eh? Madre mía. Y yo iba a ir por detrás, no sé, a noquearle o no sé qué coño quería hacer yo. ¡Oh, oh! ¡Ferones, escóndete! ¿Aún tienes la tableta? Sí. ¡Date prisa! Vale, puedo hacerlo. ¡Venga, venga! ¡Ya casi! ¡No conseguí! Bien hecho. Ahora salgamos de aquí. ¿Y el aliento del diablo? Volveré a por él. No. Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y saldré sola. ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta. Son demasiados. Pues empieza a cargártelos. En silencio. Aún están muy cerca. Ahora. Qué guapo, tío. Es que está súper guapo, tío, como acompañada a Spearman. A ver si puedes dividir ese grupo. Voy a intentar separarlos. Acaba con él. Tuyo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí. Cuando me quedo en casa con el portátil. Ah, venga ya. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Os dejo. Me voy a cenar. Muy bien. Nos vemos. Que aproveche, tío. Que aproveche. Que aproveche. Bueno, realmente esto, cuando se dé la vuelta... A ver, esto es un desastre aquí. ¿A quién le...? Hay un tío ahí que le llamó la atención, ¿o cómo va esto? ¿A qué viene ese tío aquí? O sea... Madre mía, la mochila. Quita, hombre. Tuyo. Ahora. Hazlo. No, no. Tengo que pasar por ahí. Estuyendo. ¿Hay alguien que hay que irse? El control está en el suelo, pero no podemos encontrarlo. ¿Y si se ha desaparecido? No, no se ha desaparecido. Debería estar en este lado, pero este lugar es demasiado grande. No se ha desaparecido. ¡Papela! ¡Ponete el temporizador! Ay, déjame Déjame, déjame Los azules son la batería, ¿no? O sea, sería el de abajo Que gira Este Joder, macho, qué sensibilidad Listo Muy bien Eh, a ver, ¿cuántos tenemos por aquí? Uno ¡Wow! Dos Tres Cuatro Venga, vamos Más, 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 más Otro más Vale, primero quitamos los que están en el perímetro Por aquí no hay más, en el perímetro Adiós Ahí me la he jugado, eh Aquí me la he jugado Totalmente y tontamente Pero Me la he jugado tontamente, eh Por ahí rápido, eh Vale, MJ, hora de irse Recibido ¡Seguidme todos! ¡MJ, conseguiste irse! Bien hecho Oye, Peter ¿Sí? Cuando acabe, deberíamos hablar Sí, deberíamos Pero primero encuentra a él Y pártele la calle Pobre del que le lleve la contraria a MJ Me pregunto si esta vez habré sido yo Venga, hay unos cuantos más por aquí De locos, eh Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn Estoy de acuerdo Ya no los hacen como antes Ahí va un poco de coraje, neoyorquino Vale ¿Dónde me habéis parado? Ahí Lo he visto justo de la esquina ahí El plan de huida de Lee es usar el tren No dejaré que se escape El andén del tren está abierto Lee debe de estar ahí ¿Dónde está? El andén del tren Aquí Listo, listo, listo Listo Por fin Siento el retraso Es mi rollo Vale Ahí, Dios Me he dado a esquivar ¿Por qué haces esto? ¿Qué me he dado? Vale Vale, vale Este Parece que se está cansando Esperaré un poquito Esperaré un poquito Estás mal Deja que te ayude, Martin ¡No! ¡No! Me he confundido ¡No! 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 ¡No quiero hacerte daño! ¡Nada puede dañarme! ¡Ya, no! Adentro. Sin frenos, no hay problema. Este es el mítico de Spiderman 2. La mítica escena. ¡No! Eso funcionó la última vez. Yuri, ¿siguen de obras en la 42 con la primera? Sí, la calle estará cerrada otra vez. ¿Por? Próxima parada, la cárcel. ¡Listo! Supongo que será el final del acto 2, digo yo. La carga va al laboratorio. ¡Andando! Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. Ah, hola, soy yo. A ver si podemos hablar. Madre mía, chaval. No, 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 no me refería a eso. No, 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 no. ¿Se están dando los dedos o cómo? Por favor, por favor, di que no. Guay, guay. Y no tan guay. Madre mía. Es un poco borde, ¿eh? O sea, madre mía Un poco bastante borde, la verdad Voy a coger un traje nuevo Este hemos usado Seis, ostras Uf, esto ya cuesta mucho, ¿eh? O sea Venga, ya que cuesta Vamos a coger el de 2099 Venga, vamos a coger el de 2099 Muy bien Vale Supongo que habrá que hacer a la secundaria y así de más Pues no es el final del segundo acto, ¿no? Pensaba que sería el final del segundo acto, pero... Bueno, cerca andará, pero bueno Pues... Pues nada, pues nada Yo creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a guardar Y nada, yo creo que en otro directillo nos terminamos el juego ya O sea, nos terminamos el juego Así que... ¿Cuánto llevamos de directo hoy? ¿Un par de horitas o así? Sí, un par de horas Pues eso, en otras 2-3 horas yo creo que terminamos el juego Así que... Pues nada, oye Muchas gracias por pasaros por aquí Por estar ahí conmigo Y nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? Un saludito a todos Y chao, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.